Prefiero olvidarte, pero no puedo vivir, porque mi alma se mueve, tú dentro de mí. Quiero amarte y acaramelar tu labio, tu labio saba canela, y yo me quedo soñando. Quiero amarte y acaramelar tu labio, entre suspiros de la noche en amor, que me la llene Dios mío, que me la llene. Para amarlo y acaramelar tu labio, no puedo soportar este silencio, el fuego de su amor me va quemando. La soledad es la dueña de mi cuerpo, que me quema el amante de mi llanto. Armada, de viento que acaricien mis sentidos, te llevaré conmigo, para siempre serás mío. Armada, de viento que acaricien mis sentidos, te llevaré conmigo, para siempre serás mío. Armada, de viento que acaricien mis sentidos, te llevaré conmigo, para siempre serás mío. Armada, de viento que acaricien mis sentidos, te llevaré conmigo, para siempre serás mío.